Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven voy camino de Belén Si me ven, si me ven voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va saltando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va saltando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toki, 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 tam Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Toki, 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 tam Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Toki, 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 tam Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Toki, 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 tam Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús